Un poquito más, un poquito más, un poquito más, que se ven bonitas, ay qué bonita la montañita, un poquito más, un poquito más de la montañita. La montañeta se llama en catalán, la montañeta sería la montaña, en catalán eso es en España, una lengua que se llama en España. La montañeta sería la montaña, la montañita. Ahí se ven. ¿Qué creen de vivir aquí? Los que son de ciudad, no, vivir aquí sería un, pues eso, vivir aquí en los bajos de la montaña. Lo que se ve bonito. Muchos bachecitos aquí en esta zona. Miren eso que bonito. Y aquí como que estamos ya casi en los bajos. Bueno, no en los bajos de la montaña, pero sí estamos ya, hemos recorrido todo ese tramo enorme. Entonces, ahora ve. Ese es colorado, Denver, colorado. A ver por acá. Por aquí se ve mejor ahora. Espero que se vea mejor. Sigue estando nevada todo el año, eso está a tu consigo. Como decir, les pirinés francés. Les pirinés francés o la parte de España que tiene siempre las puntas, los copos de la montaña siempre están con nieve. Y pues nada, vamos a dejarlo aquí, ya hemos mostrado lo que se ha podido mostrar, estamos en el medio de la carretera y pues eso es todo, me quedan solamente 21 millas para llegar a mi destino y de aquí lo dejamos, lo dejamos, lo dejamos, lo dejamos, lo dejamos en Aventuras Intraki. Que no, no he parado de alucinar con la cantidad de pueblecitos que hay aquí en los bajos de las montañas de Denver, Colorado. Mira, mira, todos los pueblecitos. Es que ahora, estos son vecindarios, vecindarios de casitas, estos son los townhouse, como en Houston, que los hay, los townhouse. Son casitas bi-plantas, de dos plantas. Y todas están debajo aquí en la montaña, mira para allá como ven. Son townhouse, casitas. Una así, otra. Hacia allá. Y hacia allá, a lo lejos, se va viendo townhouse, como dicen en la feria, como ellos east o right. A ver, son las casitas. Son bonitas. Vamos a ver un poquito más ahora. Un poquito más, un poquito más. Un poquito más de montañita. Un poquito más de la montañita. ¿Ves? Mira ese que bonito. He tenido que salir de... Porque estoy en la emergencia, estoy en la emergencia. Lo que me queda es, qué sé yo, 70 millas. Y como tengo que esperar un día y medio aquí, pues decidí llegar a Master Pilot, al Trostop. Para echar un poco de refil, echar un poco de diésel, combustible, al camión. Lo que aquí está acá, acá arriba está acá. Cuatro con veintitantos. Cuatro dólares con veinticinco, algo así. Continúa en la ruta. Entonces, mira las montañas. Mira las montañas. Nosotros que no somos de montaña, nos llama la atención. Entonces, pues... Voy a echar combustible. Si encuentro un aparcamiento, un espacio para aparcar el camión, pues me quedo ahí. Porque aquí la verdad que está muy triste esa zona ahí. La compañía está cerrada y... Ya no hay nada afuera. Ahí por la noche me sale el hombre lobo, fraquetén, los murciélagos, cualquier cosa me puede salir ahí de noche. Entonces, a la hora que es también, no lo tengo muy claro. A ver si ahora aquí en el... Voy a un pilot, un flyer, es una parada de camiones. A ver si hay un hueco para mí. Yo pensé quedarme aquí, pero la compañía está cerrada totalmente. El acceso está cerrado. Entonces voy a ver... Obligatoriamente tengo que venir aquí para poner combustible. Para el aire acondicionado. Aquí hace un calor que... Que raja las piedras. Pero me ha gustado ver las montañitas. Es que el sol está dando de frente. Mira el verde ese. Ese verde qué bonito. Específicamente ahí se ve bonito. Entonces ellos han hecho... Estas carreteras las han hecho aquí encima de la montaña. Más hacia abajo es... Más hacia abajo es... Embajadita. Y ahí de todo están sus pueblecitos. Los pueblecitos aquí de Colorado, las ciudades. Con el nombre de las ciudades. Lo que yo no estoy habituado. Nunca he vivido así, cerca de una montaña. De este tipo sí, ¿no? Mira, hay un río. Un río que pasa. Debe ser el río Colorado. Digo yo. No me acuerdo ahora de esos nombres. Está ahí abajo, ¿eh? Está ahí abajo. Ahí está. Pues mira que hay montaña aquí abajo. Mira que hay montaña. Habrá oro ahí para venir a sacar oro. Dejamos el camión y nos venimos para aquí. Nos instalamos ahí a sacar oro. A sacar oro del río. Mucha gente que saca oro del río. En España lo hacen también. Aquí en Indiana, Mississippi. En Indiana creo que sí. Sacan oro. Por nada. Ay, ay, ay. La vida de un camionero. ¡Bum! ¡Aventuras en tracking! Ahí seguimos con la montañita. Los que están en la parte de abajo. ¿Veis? ¿Veis? Este me coge adelante. No viene un camión por aquí. Nada más que yo. Ya se me ha pasado adelante acá para ir delante de mí y coger la plaza para aquí. La única que he quedado. Ya quedan 18. 18.000 ya quedan solamente. Hace sol y aquí son las... No sé ni qué horas de aquí. 6.25 creo. Las 7.25. Deben ser las 7. No sé ni qué horas de aquí. Una hora más me parece. Estas veces una hora más. 7.25. Pero más que hoy es sábado. Hoy es sábado. Vamos a ver si yo quiero estar bien. Si tenemos suerte. De la buena. No de la mala. Tener suerte. Llegar. Y encontrar un huevo para parcar el camión. Hoy es sábado. A esta hora. La vida de un camionero. ¡Bum! Oye, 16.000 aún me quedan para llegar a Spine. A la parada de camión. Ya esto es Colorado Spring. Esta zona aquí es Colorado Spring. Ya está más urbanizada. Con puentes, ciudades, los carriles. Esto es una zona de... Esta es el 25. Esto es una Interstate. Interestatal. Sí, una... Una Interestatal. Interstate. Ya esta zona aquí... Porque yo vine por una U.S. Por una... Es una carretera de... De... De pueblo. Que yo creo que 24 no es una U.S. Yo creo que 24 es una... Una Road State. Carretera de Estado. Para parecerla más pequeñita. State Road. Road State. Está bonito el río aquí. La parte del río. Es que no he podido grabar... No he podido ver nuevamente la parte del río. Me queda a la derecha. Me queda a la derecha. Lo que sí he visto... Ya varios. Pero hay uno que tenía... Hasta un parque de agua para los niños. Es un... RV Center. Un centro de... De vehículos recreacionales. Lo que son los campings. Los camper cowers. Los campings. Los campings. Los campings. Eso es lo que va allá adelante. Los campings. Las van. Los campings. Vehículos recreativos. Y... Esto. Aunque este es de animales. Este es para transportar animales. Allá delante va uno que va allá adelante. Es de una casa. Son las casas móviles. Lo que le llaman casas móviles también. Aquí le llaman RV. RV. Eso mismo. RV. RV significa... Recreation Vehicle. Recreation Vehicle. Vehículo. Vehículo. Vehículo recreativo. La gente sale los fines de semana. Y se van en las casitas móviles. Y otras personas que viven ahí. Entonces les tenían piscina. Un parque de agua con los niños. Estaba de lo más bonito. Un centro. Un parque recreacional. Recreativo. Estaba bien. Pero esto es aquí en... Colorado Spring. Colorado. 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 La ciudad Colorado. Colorado Spring. Ustedes en ver está más hacia arriba. Porque... Por los otros lugares que ya yo venía. Pues eso era no más que pueblecitos. Los pueblecitos pequeños que están en los alrededores. De la gran ciudad. Aquí esto me gusta más. Está más... Más ciudad. Más urbanizado. Más negocio. Más vida. Hay más vida. A ver. Miren aquella formación que está en la montaña. Esa. Esa sí. Esa. Miren esa formación que está en la montaña. Que bonita. Que bonita. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Vamos a irse a la coger. Vamos a irse a la coger. Una formación que está en la montaña de piedras, mira que bonita Si alguien sabe que me diga, está parecido a un castillo, un castillo medieval Es la misma formación de piedras Se me pareció de momento allá en Cataluña, ahí cerca Unas formaciones de piedras que hay similares, en Barcelona Está bonito, sí Porque imagínate, manejando el camión Y con la polia de enfrente Está bonita la formación de piedras Seguimos y le me imagino Mira, mira, mira Miren, 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 miren Mirenlo ahí, mirenlo ahí Denle like al video que está la policía delante Tengo que sostener aquí la gente Vamos a ver que formación, una formación te parece un castillo Se ve Digan si se ve Miren que formación más bonita Dios quiera que el zoom coja bien Sigue siendo aquí un sprint colorado Mira que bonito La vida de un camionero Ay, hijo, por lo menos vemos cosas aquí bonitas Ahí la dejamos Ahí la dejamos la formación de piedras Ahí la dejamos Está lejos, está lejos Así que espero que se haya visto Que la lente la haya podido captar Porque está lejos Está del lado ya En una montaña que tengo a la derecha Esto sigue siendo colorado Colorado sprint, bueno, colorado sprint está detrás Pero esto es lo mismo Ay, me quedan 11 millas 11 millas 11 millas para Llegar a mi parada de camiones Dios quiera que pueda Si no va a tener que regresar Hacemos una pausita aquí En aventuras en tracking No, no 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 Gracias por ver el video.